El director de BioNTech, la compañía alemana que desarrolló la primera vacuna COVID-19, dijo que es probable que se necesite una nueva fórmula a mediados de 2022 para proteger contra futuras mutaciones del virus. Ugur Zain, cofundador y director ejecutivo de la firma, le dijo al Financial Times que si bien las variantes actuales como la cepa delta contagiosa no eran lo suficientemente diferentes como para socavar las vacunas actuales, surgirán nuevas que pueden evadir el refuerzo y las defensas inmunológicas del cuerpo. Consideró que este año es completamente innecesaria, pero a mediados del próximo podría ser una situación diferente, ya que esto es una evolución continua. BioNTech se asoció con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer para desarrollar su vacuna contra el COVID-19. El mes pasado las empresas presentaron datos iniciales a reguladores estadounidenses sobre el uso de la vacuna en niños de 5 a 11 años. Un paso más para aplicar dosis a niños en edad escolar. Para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.